La repentina muerte de Juan Gabriel acaparó los titulares de los medios de comunicación y la atención de sus fieles admiradores, quienes deseaban despedirse del divo de Juárez y expresarle su cariño por lo que pedían que la familia accediera a que le realizaran un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, hecho que por fin fue confirmado. La noche de este martes 30 de agosto, el secretario de Cultura, Rafael Tobar y de Teresa, dio a conocer que el próximo lunes 5 de septiembre se llevará a cabo un tributo al intérprete de Amor Eterno en dicho recinto, donde lo esperarán sus seguidores para darle su último adiós. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.